Hola que tal, soy Alberto Tarejos y aquí estoy en otro catamiento de Titanfall, voy a hacer tantos catamientos de Titanfall como pueda hasta que se acabe este fin de semana gratis y esta vez le he dado a campaña, no se que será campaña, anda mira, salto, ataque, teoría, pero voy a probar a ver que es, vale? No hace nada, daños, escudos, impulso, este parece que es como que, como que va muy guapa, impresionante, no? A todo el personal, aquí el vicealmirante Graves, tenemos una oportunidad única de destruir toda una flota miliciana, sabemos que a esos terroristas casi no les queda carburante, pero la desesperación hará que sean impredecibles, no los subestimen, no llegarán muy lejos y lo más probable es que ataquen una instalación de repostaje en las próximas horas, Spike Glass les irá informando Pilotos, se les asignará transportes hacia todos los objetivos potenciales del sistema Yuma, todas estas ubicaciones se patrullarán de forma constante, a la primera señal de tropas milicianas bajarán a tierra y se asegurarán de que las torretas antiaéreas continúen operativas Podrán usar las armas libremente en esta operación Vale, parece que es como una misión, un jugador Porque aquí vemos que, que hay dos bandos y todos son jugadores, mi nivel 24 Todos son jugadores, personas, reales, pero con un poco de historia, bueno, está bien, está mal Lo que no sé si les puede cambiar el arma Porque están aquí con la tontería Bueno Aquí estamos, me gusta mucho este juego, eh, tal vez, a lo mejor, cae A lo mejor cae Depende del modo historia y tal Porque el modo multijugador puede ser incluso aburrido jugar siempre lo mismo Pero bueno, vamos a ver Si se han currado un poco de historia o si es caca todo Titanfall Porque hasta ahora solo han sido humanos contra humanos No han sido contra extraterrestres, ni nada de eso Y entonces, ¿por qué está el mundo destruido? Porque está todo hecho, mierda Y no sé por qué será Cada vez que infligas de un enemigo se reducirá el tiempo que tardará En llegar tu próximo titán Interesante, cuanto más aciertes Más posibilidad tienes de que tengan un titán Tirón Vale Tarda mucho en cargar las partidas No me gusta Y no será porque hay poca gente jugando Porque si este juego acaba de salir hace poco Es bueno Y además Estamos en el combustible es vital que la milicia se le está agotando Son los siete planetas del sistema Yuma pueden abastecer una fota de ese tamaño Este es uno de ellos Aquí estamos Hemos preparado torretas como esta O si la milicia decidiera Hacer una visita Esa es Charlie Y esta es Bravo Bravo Situación Uy, torretas Mira, se va poniendo gente Están en el punto de reunión alfa Pilotos, hoy tienen la oportunidad de traer la paz a la frontera No la desaprovechen Vale Que buh Uy Hay un titán ahí Creo que ese es de la isla Vale Hay que asegurar Y conservar los fortines Es una lucha por Lucha De conseguir puntos ¿No lo tengo? Ah, sí Lo tengo Voy atacando aquí el titán A ver si me lo consigo caras Me caí, me caí Hay que echarle huevos Mira Ya hay titán Perfecto Me acerca a Bravo Cuidado con los enemigos Uno menos Dos minutos Estará mi titán Desactivación de bomba al 25 Desactivación de bomba al 75% Estamos en Bravo Correta activada al 50% Hay que girar Mierda, mierda, mierda Vale Tenemos Beta Vamos a por alfa Hemos perdido al alfa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Viva, viva, equipo ¿Qué pasa? Joder, haciendo aquí el tonto Haciendo parkour aquí No, que ahora te estaban ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Tengo un titán Si muero No sé si pierdo el titán Pero bueno No voy a pedirlo ahora Lo pediré como apoyo Cuando haya más gente aquí Porque dentro del edificio No puedo entrar Una vez esté conquistado Lo pediré como protección Vale ¿Eso se puede coger? Oh, qué susto me lo da Vale Vamos a conquistar alfa Que está abajo Vale Perdemos Estamos perdiendo muy fuerte Vale Ya tenemos un fortín Estamos conquistando Beta también Y falta Charlie Ahora iré a por Charlie Con un titán ¿Vale? Cuando me acerque a Charlie Joder Son amigos ¿Quién disparan? Un miliciano Que tienen su propia guerra Aquí los milicianos Vamos para Charlie Parece que aquí está Está muy bien ambientado el juego Gráficos guapos No tarda mucho en tirar Creo que es ahora un titán enemigo Voy a ir por aquí Agazapado Agazapado Mira, ya tienen Charlie Perfecto Unidades Las torretas de Charlie Se han activado La reda y recibe Graves a... ¡Pumba! Ahí van con titanes Ahí van con titanes Se fijará con... Y venga Venga, tonto Me he cargado a un titán Creo que se llamaba Atlas este titán Pero aquí ha caído alguien Vale, vete 8, 9, 2, 8, 1, 6, 3, 5, 1, 1, 0 Vale Veo que aquí parece que tienen problemas Aquí Vale, eso lo llaman al titán Me encanta la hora de quemar al titán Me encanta la hora de quemar al titán Me encanta la hora de quemar al titán Lo que no es... Aquí Perfecto Sube, sube, sube Perfecto Hemos perdido alfa Vamos a por alfa Ese titán Está a punto de reventar Vamos a hacer que reviente del todo ¿Verdad? Daños críticos Ejecute acción evasiva Daños críticos Ejecute acción evasiva ¿Dónde ha ido el titán? Bueno, esos son milicianos Esos no eran milicianos Alfa la están conquistando Voy a... A C Que no sé como la llaman Delta No Vamos 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 Cabrones Que se no se lo esperaba, eh Jaja Ahora voy a poner escudos Recargo Núcleo de escudos activado Ahora voy a poner escudos Lo reviento Lo reviento Lo reviento Lo reviento Sale ahí abajo, ¿no? Si es eso Ya lo tenía Bueno Lo siento Por ser tan malo Pero Vamos, vamos a ver Están consiguiendo beta Vamos a por beta Y alfa, chaval Estamos en la cosa Estamos en la cosa Estamos en la cosa Hemos perdido al Fortín Bravo Vaya allí Conécteme Oh oh Yo te ayudo, yo te ayudo Hostias, hostias Vienen dos para aquí, por detrás Vienen dos para aquí, por detrás Waaaaa Jojojo Está guapísimo este, eh Se ha conseguido disuadir Bueno, disuadir no Jaja Pumba Me han visto, me han visto, me han visto Nos están masagando Hagan lo posible para recuperarnos Sii Ah, son espectros Especha que eran humanos Vale, 20 segundos y ya tengo un titán Voy a por A 15 segundos, vale, lo escucho a la primera vez Que no Se acerca alfa Cuidado con los enemigos No te preocupes Va a subir por esta pared Y diréis ¿Cómo lo va a hacer? Si No haciéndolo ¿Derrota? Evitemos mas bajas y larguémonos de aquí Nuestra pudo Piri titán Y vamos a evocar Evacuar Vamos Putada, hemos perdido Si es que nos han dominado Todo el rato No acabamos ni con la mitad de su flota Solo 54 naves Nada mas ¿Cuantas naves eran civiles? Oh, putada Vamos, vamos A la extracción Corre No se puede que haga Esperar Empiecen a buscar Quiero que encuentren esa flota Graves, corto Mi No 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 Bájate, bájate Atención Autotitan atacando Ya hemos evacuación Lo siento, titán Mierda No me han evacuado No me han evacuado Oh, adiós No me han evacuado Ah, es posible que me han matado Oh, que mal Y que pasa si no te evacuan Bueno Es una partida, ¿no? Me evacuen o no me evacuen A lo mejor Tuma Retos Me da igual eso Chicos soldados Esto está mal O sea, está mal Esto está guapo Siempre están guapas las misiones estas Vale Buscando compañeros Pues parece que son Las misiones son eso Lo que he dicho antes Partidas multijugador con historia Hemos perdido Pero bueno Y esto Parece como que puedes clicar Pero no hace nada Ups, conectando Ups Desbloqueos Retos disponibles Me encantan los retos Voto militar Dar la patada Vale Y esto sigue igual, ¿no? Fusilero Asesino Este tiene silenciador Este tiene silenciador Ahora me voy a coger Es que el El tema de Sí, de Infiltración aquí no es que estoy muy bien Muy bien, sabes Como saben La flota miliciana sigue operativa después de la incursión de repostaje en el sistema Yuma Hemos desplegado sondas en varios sectores Spyglass les dará el resultado de la búsqueda Pilotos, he escaneado los posibles destinos dentro de la distancia de salto desde el sistema Yuma Se han detectado formas de vida en el sector Bravo 217 Bravo 217, eh Siempre Bravo 217 No sé Que se basaran Vale, ahora parece que toca desgaste Petar 2 San Juan Vaya a investigar con las unidades de apoyo necesarias Muy bien, orden confirmada Que todos los pilotos se preparen y esperen al despliegue El Sargento Blisk tendrá el mando en tierra Buena suerte, Krebs, corto ¿Y esto de micro? ¿Que se puede hablar o que? Silenciarme a mi mismo Bueno, parece que los equipos no es que estén muy igualados 15, 2, 4, 2, 2, 3 15, 12, 5, 10, 4, 2, 14 Pero bueno, ahora toca desgaste que es la partida que hice antes En el anterior tratamiento Que simplemente es acabar con los enemigos que pone aquí abajo y ya está Y MC investiga un planeta inexplorado de la frontera en busca de la flota miliciana Ya estamos aquí En otros planetas, ¿sabes? Reventando todo lo que vemos Bueno, las cargas, las cargas no me gustan Las podéis pasar, ¿eh? No voy a decir nada así interesante Aunque el sentido de la vida es Jeje Si lo habéis pasado nos enteraréis Y si lo habéis dejado diréis Vaya sumo normal Pero bueno Algo hay que decir Mientras esperamos a que me maten Porque Soy malísimo Ya estamos 7 de 8 jugadores A ver, a ver, a ver qué tal aquí La colonia No hemos encontrado la milicia Solo un puñado de civiles Recibido, siga buscando Pero me gusta comando estos espectros Como un buen a esto Pero matar a unos civiles apenas vale como ensayo No estamos yendo al revés No estamos yendo al revés Despliegan tropas terrestres en el extremo norte del asentamiento Eso sí que es una amenaza Desplegan tres pelotones de espectros ¡Titanes! Están transportando titanios Activa esos otros espectros Que acercan pilotos milicianos del herente El pelotón ya le aún está acorralando con unos Espectros Vale, vamos allá Ya Se vuela muy bien en este juego, eh Vamos Acaben con todos los milicianos de la zona ¡Suerte! ¡Uaaaaa! Me han dado muy fuerte Vale, vamos a la batalla Nos incorporamos Uh, que es el amigo Recarga, recarga Ya estamos haciendo aquí el tono Por una retaguardia Uno menos Por ahí no se puede subir Vale Soy un infiltrado Algo Ese era bueno ¡Este no! ¡Uooo! Carabina R-101C Me ha pillado Pero vamos Ahora me vengo Casi Casi me dan pa'l pelo, eh Lo bueno es que aquí puedes escapar muy rápido de los sitios Simplemente tienes que volar Jajaja Ahora las voy a atacar por arriba Tiene mejor arma que ya no? Reaparecer como piloto, vale Eh... No se si desplegar en titán En esta guerra de desgraste Vamos ganando por cierto Vale Si, creo que es hora de despegar el titán Y lo voy a hacer aquí Viene uno para atrás Ahí cae el mío ¡Pum! ¡Sube, sube! Transfiriéndose control al piloto ¡Peto! Jajaja Vale, un titán menos ¿Esto que es? A ver, voy a cogerlo, eh Eso es mierda La... Que desembarque ¿Qué? Hay un piloto hostil ¡Ah! Tengo alguien encima ¿Qué está pasando? No, no, no sé lo que está pasando ahora mismo, o sea Me dicen que desembarque Y no solo no desembarca Vale Vale, gracias titán Sino que... Me matan A los delitos Qué... Casi no les queda carburante Pero la desesperación hará que sean impredecibles No los subestimen No llegarán muy lejos Y lo más probable es que ataquen una instalación de repostaje en las próximas horas Spike Glass les irá informando Pilotos, se les asignará a transportes hacia todos los objetivos potenciales del Sistema Yuva. Todas estas ubicaciones se patrullarán de forma constante. A la primera señal de tropas milicianas, bajarán a tierra y se asegurarán de que las torretas antiaéreas continúen operativas. Podrán usar las armas libremente en esta operación. Vale, parece que es como una misión contra el jugador, porque aquí vemos que hay dos bandos y todos son jugadores del día de estarmos a recitar las ruedas. Vale. Aquí estamos. Hemos preparado torretas como esta, por si la milicia decidiera darnos una visita. Esa es Charlie y esta es Bravo. Vale. ¡Situación! ¡Uh! ¡Corretas! ¡Que Riggs reúna a su pelotón encubierto! Mira, se va poniendo gente. ¡Uh! ¡Uh! ¡No la desaprovechen! ¡Vale! ¡Que voy! ¡Que mueren los mortines Alpha! ¡Bravo y Charlie! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Alberto Tarejos y aquí estoy en otro catamiento de Titanfall. Voy a hacer tantos catamientos de Titanfall como pueda, hasta que se acabe este fin de semana gratis. Y esta vez le he dado a campaña. No sé que será campaña. Anda, mira. Salto, ataque, artillería. Pero voy a probar a ver que es, ¿vale? Eh... ¿Qué pasa si le hago clic? ¡No hace nada! Daños, escudos, impulso. Este parece que es como que... Como que va muy... Impresionante, ¿no? Para todo el personal. Aquí el vicealmirante Graves. Tenemos una oportunidad única de destruir toda una flota miliciana. ¡Oh! Vale. Sabemos que a esos terroristas... Nada de eso. Y entonces, ¿por qué está el mundo destruido? Porque está tocho, es mierda. Y no sé por qué será. Cada vez que infligas daño a un enemigo, se reducirá el tiempo que tardará en llegar tu próximo Titan. Interesante. Cuanto más aciertes, más posibilidad tienes de tener un Titan. ¡Tirón! Vale. Tarda mucho en cargar las partidas. No me gusta. Y no será porque hay poca gente jugando, porque... Si este juego acaba de salir hace poco. Es bueno. Y además, estamos en el... De gratis. Personas. Reales. Pero con un poco de historia. Bueno, está bien. Está mal. Lo que no sé es si les puede cambiar el arma. Porque están aquí con la tontería. Bueno. Aquí estamos. Me gusta mucho este juego, eh. Tal vez. A lo mejor cae. A lo mejor cae. Depende del modo historia y tal. Porque en modo multijugador puede ser incluso aburrido jugar siempre lo mismo. Pero bueno. Vamos a ver. Si se han currado un poco de historia o si es caca todo. Titanfall. Titanfall. Porque hasta ahora solo ha sido humanos contra humanos. No ha sido contra esta tercera.